Bueno, vamos a Política en la Mesa, está aquí con nosotros Luis Estrada. Hoy vamos a hablar, Luis, sobre este príncipe mariachi, esquiador mexicano, pero bueno, ni tan mexicano que acaba de terminar su participación en Sochi. Así es, Héctor, buenas noches. Y no sólo de este señor, sino también de la transparencia y la rendición de cuentas que me parece que es la esencia de esta situación. En los Juegos Olímpicos de Sochi, bueno, vimos una ceremonia de clausura espectacular. Diferentes atletas profesionales que son de tiempo completo de sus países, que representan a un país, el deporte representado como un país, es también fuente de nacionalismo, el himno navandera, los deportes, son situaciones y condiciones que generan afecto al país, pero también en situaciones como esta me parece que generan cierta versión. Lo que aquí pasó fue que el único participante de México, Hubertus von Hohenlohe, quien lleva, por cierto, varias Olimpiadas de invierno, seis, para ser exactos, participando, pues no terminó la competencia. Ni un cuarto de siglo, nada más. Nada más. Y bueno, ahorita veremos en la pantalla, él lleva seis, como decía, seis Olimpiadas, debutó en Sarajevo en 1984, lo vemos en la pantalla, y ahora con 55 años fue el mayor atleta de Sochi en 2014 y el segundo más viejo en la historia de una competencia de invierno. Los que tuvimos la oportunidad de ver la escena durante su competencia el sábado, pues vimos que ya no estaba en condiciones de terminar y curiosamente, bueno, pues aquí surgen diferentes ideas. Lo interesante aquí, él es fundador de la Federación Mexicana de Esquí en 1981, o desde 1981, y sus primeros Juegos Olímpicos que participa es 1984. Lo que a mí me queda como duda es, ¿cuáles son las razones por las cuales un atleta de alto rendimiento o un atleta profesional puede llegar a una instancia como esta y no terminar la competencia? Es decir, una cuestión es que compitas y quedes en último lugar, que bueno, pues eso puede pasar, los niveles de otros atletas pueden ser superiores y eso se trata competir, pero para eso hay que terminar la carrera. Y entonces, esto me parece que genera dudas respecto a cuál fue el mecanismo por el cual este personaje va, porque aparte, como vimos en los días anteriores, se vio envuelto en diferentes escándalos, incluso unas fotografías a unas atletas que después tuvo que aclarar que no, pero él mismo en entrevistas ha dicho que las fiestas se ponen muy buenas en la Olimpiada y que pues en realidad él va porque quiere mantener la tradición de esquiadores exóticos viva y que todo mundo le pregunte si es él el mismo de Sarajevo o es su hijo el que está compitiendo. Entonces, a mí me parece que preguntas como esta, para no hacer un ridículo de este tamaño, debían hacerse al Comité Olímpico Mexicano y por tanto a la parte que lleva o está a cargo de esta situación en el gobierno, que son, primero, ¿cómo se conformó la delegación mexicana de Xochitl? ¿Quién pagó los gastos de participación, tanto de Fonjo Gelóje como de los integrantes de la delegación mexicana? ¿Cuál fue el criterio para dejar participarlo en esta ocasión y en las anteriores? Y si existe alguna sanción por no haber terminado, por su descalificación en la prueba. Y sobre todo, bueno, él dice que va a participar en 2018. La pregunta es, ¿puede participar? ¿Cuáles son los criterios para que él pueda participar? Y sobre todo, bueno, me parece que en general debe haber una rendición de cuentas de parte de las autoridades porque si estamos tan atentos de cuestiones en otros ámbitos de servidores públicos, en la política, en los partidos políticos y en otros, creo que este también debe ser un asunto de rendición de cuentas que debe tomarse en serio para no tratar de hacer un papel de estos, representando a México como en principio esta persona lo hizo. Porque de cualquier manera el punto es la transparencia, porque finalmente si este hombre llega a participar en estos Juegos Olímpicos de invierno, es porque seguramente dio el nivel de clasificación en los eventos previos. Pero más allá de eso, lo que tú preguntas es, pues, ¿es suficiente eso? Bueno, tendríamos que ver si, como dices, tiene los tiempos, los dio y cuáles son los criterios, porque en principio, en el pasado, no clasificó a dos eventos precisamente por no dar los tiempos. Ahora, él es el presidente de la federación. Si el presidente de la federación autoriza los tiempos, bueno, pues, entonces él se está autorizando para ir. Si él está pagando su propio viaje, bueno, entonces, ¿cuáles son los costos de un viaje de estos? ¿Y quién puede ir a una Olimpiada? ¿Podemos ir cualquiera? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas y transparencia, que es algo que se exige a todos los servidores públicos, sean de política, de agricultura o, en este caso, de deportes. Y ahora con las nuevas leyes de transparencia de los partidos y de los sindicatos. Ya veremos si hay respuesta. Muchas gracias, Luis. Gracias, Héctor. Buenas noches.